Contra IR Puta mierda de puntos, coño No, no veo nada por ahora Encaro por aquí, eh Vale Vale, pues ya voy Ahora sí que no paro, eh Vale, ahora que sea lo que Dios quiera Sí Joder, con el puto Sherman Lo mismo un tirito sí que podríamos haber dado Infantería, infantería de frente Izquierda En el foco No me muevas, no me muevas, no me muevas Tengo que tirar, eh, tengo que tirar para adelante Sí, 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 sí Recargando, venga vamos, tira, tira Nos lo jugamos y hasta que nos revienten Ha tirado los dos pepos el antitanque ¡Eso es mamá venía! ¡El de río, el de río! Es un cañón Hostia, sabía el cañón Me cago en todo Es que mira que lo sabía que ahí iba a haber un puto cañón Y aparte me ha desconcertado el puto Sherman ya a esa altura Si es que lo había visto por la carretera Pero lo he perdido Lo veo Márcalo Tendría que también haber infantería por ahí, eh Cuidado la puerta Voy a ver si lo localizas Voy Buscando Oigo un ca... Oigo un vehículo, eh Creo que hay uno por aquí No veo a nadie He matado a uno, he matado a uno De atrás Pues ese tenía que ir a montar la récord Habría que ver si han puesto opi Gente por aquí Por si pueden marcarlo Gente en la casa de Madeleine Ni desde donde me han disparado veo a alguien Quédate por aquí Voy a jugármela Para apoyarle cada carretera El garris Que ahí se tiene Vale Vale, pues me meto por aquí Ya que he cruzado a media Vale, si tengo un tío delante Como fallo eso Van a avanzar por la carretera Criado aquí Muerto Vale Disparan desde aquí De cargarse dos detrás tuya, eh Puta Lateral de la carretera No sé dónde Vale, vale Me están disparando a mí ¿Cómo? ¿Cómo me estás disparando? ¿Cómo me estás disparando? Si sabes que Se hay aquí una montaña, tío ¿Qué coño me estás contando? Venga, hombre Vete al carajo Falso Me han visto Pero no sé, tío No sé qué mierda está pasando Vale Vale, ya está limpio El garris Están tirando granadas Estoy ahora mismo aquí Contra unos pies Al cucho Me he matado Me están disparando Y estoy cubierto Por una lomilla Es que no tiene sentido, tío Vale Voy por donde confiter Por la izquierda Intento ver Vale Yo estoy aquí disparando Al lado del OPS Me he cargado Aún no voy a volver A la posición En la que estaba Otro muerto Por la cantidad de gente Que sale Yo juraría Que eso es un Un OPS Me están tirando Cosas vienen hacia el OPS No te frío, eh Bueno, ese humo es mío Pero me han tirado Más humos aquí Nada Cámbiame esto, tío Ya me tienen perchado Es algo pero está en rojo Lo veo A tu izquierda Muerto Sigue Sí, es que ahí a la izquierda Tienen algo Detrás de la casa esa seguro ¿Tú lo has visto? Sí, están aquí Víneme Uno muerto Hay otro ¿Dónde están los pies? El OPS ya se lo he quitado Aquí, aquí hay uno Aquí hay uno ¿Te va por la derecha de la casa? No Y tienen aquí un Gary Voy a la marco Voy a quitarlo Te va uno Te va uno Quitándolo Tres Dos Uno Fuera El Gary quitado, eh Bueno En principio En principio no veo a nadie Así a simple vista No Avanzo Viene un avión Strafel ¿No? No, no Eh... Precision Precision, sí El tanque de Paul Rebirth Una a la mierda Limpia la zona Manolo, vamos Tienen que reconstruir Ese puto Gary, tío Dile a Joel Vienen por ahí Vienen por ahí Pinea, pinea ¿Por mi orilla? Se va por la izquierda ¿Por mi orilla? Sí Al otro lado del arbusto, tío Ahí tiene que salirte Creo que muerto Veo gente Ahí, cuidado En ese arbusto Más Me lo he cargado ¿Tienes otro a la derecha, tío? En ese arbusto En suerte se ha tenido que encontrar Con gente en la espalda, eh Porque se lo están cargando Estoy buscando más gente ¿Ves algo? Venían por aquí Negativo Pues ahí había un tío Sí o sí Cruzo Eh, me disparan Desde la espalda Voy a tirarle humo Sigue avanzando Estamos pinzados ahora mismo No, tío No, me están friando Está la recono Aquí con nosotros Ya Sí Acaban de tirarme Una bengala Gua, y tanque What? No, no se ha reventado el tanque Creo que aquí hay un Gary Hijo de puta Venga, Hijo Tranquilidad, hombre Sigo aquí encallado, eh Estoy intentando largarme Es que es imposible avanzar Ya El de allá del día de hoy son mapos muy abiertos Y ya sabes que los flancos ponen algo seguro Quizás es que flanqueamos demasiado, eh ¿Sabes a lo que me refiero? Sí Es que mejor no te describo mi situación, ¿sabes? No, ya Te sirve de algo La libreta que llevaba en la mochila Está mojada de tiempo No Vamos a llegar a la artillería No, no vamos a llegar a la artillería Vale, tengo aquí unos suministros Los cuales voy a quitar Aunque me cueste la vida Pero por lo menos que todo esto que haya hecho Sirva de algo Al menos que me peguen ahora un tiro, claro Que es posible 150 No lo han utilizado Ahora sí puede ser que me revienten por todos lados Esta gente que coloca un tío en cada casa Vale, tengo un Gary Vale, ya Ya a tu punto Son de los que tardan Seguramente me va a tirar un extraño Eso me vengo a un chino Que lleva aquí toda la partida y me mata 5 4 3 2 1 Fuera Eliminado, eh Lo que no encuentro son los suministros Con que Van puestos Ah, sí, sí Se los voy a quitar Vale, fuera Eh, me acaban de tirar una bengala A los hijos de puta Creo que me han descubierto Me está siguiendo No, tío Llego a la puta llanura Ahora es cuando me follan Después de tantos recorridos No, me ha matado la recorrida Si es que lo sabía, tío Hostia, 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 hostia Si hay un Gary aquí campeado Por un AMG Hay unas casas En esas casas Hay un AMG Apuntando al Gary Bueno Teníamos uno aquí Ya, 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 ya Lo sé Si a este tío lo he visto pasar Lo que pasa es que justo me ha metido en la meteadora Iba a cargármelo cuando me ha reventado Tiene que estar en esas casas De hecho escucho disparos delante Vale Eso que ha explotado, ¿qué era? Nuestro pum Ah, el de R1 Ha llegado un AT por aquí El Naive Para, 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 para Vale, está Paco aquí con nosotros Tío, tío, en la esquina Venga, hombre Me mata así de cadera, tío Venga, ya Qué falso, tío Qué falso eso Lo veo Uno muerto Bueno Hay otro en la casa Que acaba de entrar Que ese teta ha matado Sí Esos tiene un OP por aquí, ¿eh? Sí, detrás O a la izquierda Porque ese tío de la valla No sé cómo cojones Milates En la siguiente casa Una AMG al menos, ¿eh? Cuidado, Granada Escucho una escopeta por la izquierda Escucho una escopeta por la izquierda Cuidado Y quiero ver quién es el hijo de puta Que me mata, tío Voy a ver si lo... Me voy a ver para que me spoten A Milates se lo han cargado la puerta, ¿eh? Me están disparando por la izquierda Creo que más o menos por donde ha caído tu Granada Me va a salir que está rojo Acaban de zumbarle Vale, ya está Quitao Y hay una AMG aquí ¿Será gilipollas que ha gastado los bazocas En lugar del Garry le ha pegado un camión? Ya está, ya está El hijo de puta Es un normal En vez de cargarse El Garry con los pepos Le ha pegado el camión de tropas Vaya luces Sí, sí Voy para allá Está en el cruce Están enfocando en el cruce En la cabeza de puente Cúbreme Veo tu marca Márcame Tiene que haber un OPI marcado aquí en mapa, querido Márcamelo Vale, lo veo O sea, no, veo un tío Críos Críos, márcamelo Críos, entre tú y yo Y está el OPI Acaba de salir el tío Voy a tener que cruzar el puente En sentido inverso Es que esta gente O sea, van a por el Garry Ya, ya está Ya se lo han cargado ¿No? ¿Ahora no? ¿Qué cojones? Sí, ahora El citero se lo habrá encargado Y no va a poder llegar ahí Este pavo va con la MG en cadera, tío Como si fuera puto Rambo Otro ahí Salgo No sé lo que va a durar Score izquierda, cañón, ¿eh? Paralelo Están pegando Muerto uno Agorro de deploy Voy para allá No sé cómo todavía No me han visto matado, ¿eh? Tengo un tanque aquí ¿Me han quitado? Sí, es que estaba pegándole Los tanques y demás Tengo un 76 aquí Está marcado Va a matar 76, tío Estaba pensándole Tiro un humo Está encallado O sea, ahora mismo ahí Puede disparar solo al río La verdad No, 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 no No es por el equipado Vale, por donde estás apuntando Marca OPI Marca OPI Tengo el sniper aquí Un sniper El Garry está donde te he pineado Ajá Vale, es que han puesto un... Es un OPI Es un OPI Buena juego Tengo No, es un Garry Es un Garry No es un OPI Es un Garry, ¿eh? Vale, vale, vale Buena A T-Sniping Tengo la T-Sniping Está a la izquierda Del semi-oruga destruido En la carretera Dile a Dux Que salga de ahí Que me cargue un tío Que le va a poner una satchel Que se desprivió Reex a tu izquierda Dile que a su izquierda Del semi-oruga destruido Está el tío Que hace a T-Sniping Va a matar, hijo de puta Lleva esperándome Y media hora Se han cargado Me ha salido uno por aquí Se les están colando Por detrás Están aquí Están ahí metidos Tiene un Garry o algo aquí ¡Paco! ¡Paco! Creo que está Patton allí Está Paco a la izquierda, sí ¡Paco! 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 La casa que hay en 88 Que es una casa Pequeñita Ahí tienen un Garry O un Opi, ¿eh? No sé lo que me ha dicho No me da juego, ¿eh? Ya, ¿pa' qué mierda? Cargo la granada Ya parezco gilipollas Vamos Me cago en Dios Soy un mierda con las granadas, tío Les meto, ¿eh? Me meto aquí Venga Es un Opi Ya lo he quitado Están cruzando la carretera Esta zona está limpia Voy a pipa, ¿eh? No sé lo que está disparando a nuestro Pero casi me mata Se ha infiltrado uno por aquí Va hacia la casa Hostia, tío Me vienen de la hostia aquí ¿Cómo fallaba eso? Intentaba apoyarte No lo veo No lo veo Me cago en todo ¿Cómo fallo eso? Vale Están delante del AT sniping O sea, el AT sniping están aquí, ¿eh? Me cago, tío La puta O sea, no me puedes disparar a esa distancia aquí, tío Es que no tiene sentido, tío Con una M1, ahora Parte derecha Por el canal Está avanzando uno No, de hecho Aquí hay uno intentando Así me mata El hijo de puta Pero ¿cómo me ha visto? Si yo con la mina no he visto a nadie Y de repente Hostia, tío Qué risa De verdad Esta gente, tío Vive en otro mundo En el 2500 ¿Sabes? Un tanque nuestro O sea, un tanque suyo se lo está enfriando Un 76 ¿Cómo? ¿Cómo se han reventado? Pero bueno, pero bueno Pero ya es todo Esta sorpresa Y encima me los quitan Pero ¿cómo me estás disparando? Cago en Dios, tío O sea, este vídeo vale crema nada más que para las cosas raras que aparecen en este juego, tío O sea, es increíble que un pavo me dé un cascazo que me pegue en un bazo casi que me reviente una metodora a más de 600 metros teniendo de todo en medio, tío Eh, eh, eh Sí, ya me están disparando a mí Joder, ¿de dónde? Ah, vale, vale Espérate, lo veo Era un sniper Aquí me va a llevar un cholazo de esos gratuitos No sé El tío no me está escuchando y me ha salido apuntando ya Tengo una API al otro lado del canal Yo estoy ahora mismo puesto en el punto de gama No, vete ahí, sí Hola Pero ¿cómo se ve que estoy aquí? Es Magic Está revertiendo a porro, tío Porro, te tiro humo El desastre ¿Estás vivo? Sí Es que no vamos a poder tomar No hemos parado la hostillería Es que no hemos pasado ni de D5, tío El peor punto que nos podía tocar, tío va y nos toca Es que es la polla ¡Mira, mira, mira! ¿Lo ves? Sí, sí Pero es que ni siquiera me ha disparado cuando estaba cruzando Nos disparan cuando estamos aquí ¡Oh! No lo sé, tío No lo sé O sea, si no me renderiza el tío que me mata quiere decir que está más de 500 metros La artillería ahora mismo está enfocada aquí, eh Parece que llevan los buses mi nombre, tío ¿Ves? Ja, 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 ja Vale, crío Si ve gente, ve marcándome Me lo intento zumbar Mira la MG, tío ¿Cómo me dispara desde ahí? Está ahí el hijo de puta No veo sombras ni nada Tiene uno allí Un spotter ¿Dónde? Te he pingueado No, ahí uno No, MG SMG Lo que te he marcado No veo nadie O sea, es que están disparando desde tan lejos, tío Vale, están saliendo ahí ¡Veo un Garry! ¡Garry! Es que el obús lleva mi nombre O sea, estoy subiendo encima de un tanque y me llega la artillería A mí Villar está volando Villar acaba de... Voy a hacer un yolo yo también Aunque bueno Esta gente Si no había arbusto no va a haber humo ¿Qué es? Es que... Está quitando Sale en el... En F5 P6 Vale, estoy aquí No puedo Tienen un Garry 77 O sea, fíjate que hostia me ha metido el tanque desde el... al tejado que estaba recargando y cuando ya estaba hecho pedazo ha sonado que ha empezado a cargar el tío Tiene tres tanques, tío apuntando para acá A mí me están matando desde 800 metros con M3 en la cabeza Déjame que vaya yo primero y si muero te aviso que tú haces más aquí En la casa destruida No En la paja de la derecha Casa enfrente paja derecha Le he metido el de la paja, tío Le he metido y no se muere Pero cómo me disparan a través del humo ahora, tío Yo no puedo más con esta, eh Ya no estoy del lago ¿Qué coño será, tío? Pero en esta partida Ahora me mato a un tío con una escopeta Ya en 11 minutos O sea Para todo lo que hay que hacer hasta llegar ahí y causar algo De hecho De hecho fíjate la poca tropa que hay y seguramente nos vayan a sobrepasar hasta un puesto de socorro Tienen tres tanques entre los dos puntos suyos Así es como me ven ellos Solo que ellos te matan a través de lo que hay en medio Vale 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 Mátame si quieres Esto es un sinsentido Así de fácil Eso es un sinsentido Ya perdemos el punto anterior nos hacen replegarnos ya nos pasan del frente delante nuestro Mira, 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 mira ¿Pero qué dices? Hostia, tío Eh, quiero que veas este vídeo por favor No, lo veo O sea, es increíble Lo que me está pasando es increíble, tío Yo con un rifle francotirador miro una casa y el pavo y el pavo con una M1 me pega dos tiros y fin de la historia a tomar por culo O sea, dos sectores más allá Yo no sé qué ordenador tienen, tío pero vamos ojalá esa renderización para la vida A seis minutos de la partida nos colamos porque ya están todos más replegados aquí en posición entera Bueno, no va a durar no viene ni a salir a ver O me van a quedar una granada o cualquier cosa de esa A ver, que vale que sí, que es IR ¿Sabes? Que es un... Es un señor clan pero hay cosas, tío que no son normales O sea, no normales de sobrenaturales superhumanas, ¿sabes? Hay aquí aquí está el 76 que está dando cera Ahí hay otro tanque otro 76 Es que no... Hay dos uno aquí y otro aquí Y ese tiene que estar dentro de algo y me van a no traer a la suya, sí A mí me da la impresión de que con la niebla ha sido más mal que peor, ¿eh? Esto de la niebla a las noches y demás Hay otro 76 más, ¿eh? Hay una ahí Hay otra ahí Pues ese... ese sí está activo He construido un opi No hay otra vez el opi que lo había quitado en artillería Uno de los 76 le he tirado humo y se está apartando Lo único que puedo hacer contra él Estoy buscando garris mientras tanto ¿Eso iba para mí? Sí, iba para mí Me han visto ¡Oh! ¡Araí! Creo que me acaba de disparar uno de los míos de mis tanques Vaya, ¿ahora se están centrando en dispararme todos a mí o qué? Venga, vamos macho que puedes Sí, me ha dado nuestro tanque, tío No me ha matado pero me ha dado Hemos metido un tanque en posición antiaérea Porro y burtum Puto jamón Ahora me va a llegar un tiro desde Cuenca Voy a quitar esto Aquí hay un Gary Puto bus de mierda Quitando un Gary Avisa que estoy quitando un Gary justo detrás Estoy igual Ah, no Se queda un minuto, tío Yo soy gilipollas Bueno, da igual Pues nada Oye, tío Pero cuántos tiros hay que meterle, tío con un ACG Hostias Pero bueno Ah, pues nada Otra 3-2 De lo peor lo mejor Tío Ah, Hugo 33-37 Patético, tío Y nada.